Nosotros no enteramos de lo que nos pasaron a nuestros hijos, la madre y yo, justamente cuando los chicos vuelven al mediodía a mi casa. O sea, en un estado de shock, el nene tenía fiebre, la nena no podía hablar. Y es preocupante porque estamos hablando de la seguridad de los chicos, estamos hablando de la seguridad de todos los que tenemos, digamos, hijos en edad escolar. Y están pasando apenas lo del día, o sea, desde las 7 de la mañana a las 12 del mediodía, cuando digamos que tendría que ser la franja horaria más segura de la ciudad. Nosotros, ante el planteo que le hicimos a la rectora, ellos nos conectaron con otros padres que estaban interesados por el mismo tema en el colegio Janssen, y se está convocando a los padres para formar una comisión para debatir este tema de inseguridad. La rectora del colegio nos comentó que tiene más de 20 denuncias de este tema, de atraco, no sé cómo decirlo, ligero, de gente que se mueve de forma organizada en la zona, y siempre son los mismos. Y siempre le están robando el celular, le están robando, creo que la tarjeta sube, algo así, cosa que los chicos no tienen gran valor. O sea, y lo irritante de este tema es que tuvieron una charla con la policía donde lo que le queda a los chicos, le recomiendan es no usar celular. Yo pienso que no es esa la solución, porque yo como padre me siento más seguro de llamarle a mi hijo al celular y saber que está bien. Creo que la solución de la inseguridad de fondo. Tendrían que preocuparse los gobernantes de la provincia, tendría que preocuparse el ministro de gobierno, el gobernador, por lo que está pasando acá en la provincia. Y no solamente ataña al colegio Janssen, sino a todo Posada, inclusive a toda la provincia.